A través de la música se pueden atender distintas problemáticas sociales como la rebeldía en la adolescencia o la hiperactividad de niños, señaló la directora de Casa de Música de Tlaxcala, Rosa María Vázquez. Agradeciendo a los papás la enorme confianza que tienen que depositan en Casa de Música, porque dejarlos a sus pequeñitos de 4 años, a sus jóvenes de 14, 15, 16, que de repente es tan difícil entenderlos. Y entonces, bueno, lo único que nosotros hacemos es ponerle un instrumento en las manos y entonces aquellos niños que son tan tímidos y tan retraídos pueden comunicarse a través del instrumento. Y aquellos niños que son tan hiperactivos y que no hay forma de controlarlos y hablan y hablan con ellos, les ponemos un instrumento y empiezan a tocar. Entonces, baja ese nivel. Agregó que en la Casa de Música han atendido a menores que, por recomendación médica y psicológica, deben de aprender a tocar algún instrumento musical. La psicóloga o el psicólogo los envían a hacer este tipo de actividades. Tenemos niños que tienen otro tipo de enfermedades y que también les recomiendan hacer música para ayudarles en sus padecimientos. Por lo anterior, se invita a la población a sumarse a las clases que se ofrecen en este espacio. Para Ahora Noticias...